El grupo de gobierno del Cabildo de Fuerteventura, compuesto por Sergio Lloret y Juan Nicolás Cabrera, continúa trabajando en minoría. Para el presidente no existen impedimentos para convocar el Consejo de Gobierno y aprobar cualquier expediente. La ley de grandes ciudades, como la ley de Cabildos, establece un número máximo de miembros al Consejo Insular del Cabildo de Fuerteventura, que para este caso es de siete más el presidente, o sea, ocho, no establece mínimo. Esto no lo estoy diciendo yo, lo estoy diciendo el propio informe jurídico que encargué al efecto. Argumento legal del que discrepa Coalición Canaria, dicen que como órgano colegiado, el Consejo de Gobierno establece un quórum que no se está cumpliendo. Necesitan un mínimo de tres consejeros para funcionar. Puede estar cayendo el Cabildo en un limbo en cuanto a responsabilidad jurídica. También los populares advierten de la falta de rigor legal y anuncian medidas. Ese informe que dice que para la primera convocatoria no debería existir quórum, pero sí para la segunda, nos parece inverosímil. Si el órgano de apoyo decide no emitir informe, nosotros iremos y pediremos amparo a la Fiscalía, amparo a la delegación del Gobierno de Canarias y a la Consejería de Presidencia. Mientras, Sergio Lloret mantiene su intención de agotar el mandato hasta las elecciones del próximo mes de mayo.